Le pido al equipo que nos grabe, ya tenemos este video, que me corrige don David, ya ve que se enoja a veces don David cuando me equivoco, me dice que no fue de ayer, fue hace dos días, pues sí, perdónenme. Hace un par de días no pudimos proyectarle estas imágenes en las que una consejera, una vez más, una consejera electoral, se pone a hacer comentarios que para nada resultan imparciales, escuchen. El sistema no les permite influir, ni a favor ni en contra de nadie, deberían de mantenerse al margen. También ahorita, por ejemplo, no pueden exponer propaganda gubernamental y como en esas matutinas hay muchos logros, también le hemos dicho no se puede ahorita porque en campaña está prohibido por la Constitución. ¿Quién va a calificar eso? Al final del camino, la comisión de quejas solo toma una medida preliminar, cautelar, de para esto no lo hagas y hemos estado reiterando. El tribunal va a bajar de segmentos de la mañanera, mañanera. Y el tribunal sí va a decir si hay o no una violación. Y sanciona. Y es que en servidores públicos ahí está la debilidad del sistema. El tribunal no sanciona, el INE no sanciona, sanciona al superior jerárquico. Y aquí, ¿cuál es el superior? Ni de un gobernador o gobernadora. Aquí hay que apelar a esto, para que se hacen las leyes. Y luego, hay otro tema ahí, luego se particularizan las personas, ¿no? Como que dicen, ay, es que el INE o la consejera o el consejero. También eso es falaz. Nosotros nuestros procesos... No, y a nadie, miren. Bueno, pues ahí está. Oye, bien inquisitivos, ¿no? Los entrevistadores, ¿no? Sí, sí, claro. Tiene toda la razón, señora consejera del INE. Y fíjate, ¿no? Como lo que ella quisiera es que casi, casi metieran al observador de la cárcel, ¿no? Esta es la señora que estuvo detrás, insisto, de una acusación en contra de López Obrador de supuesta violencia política en razón de género, con planteamientos que nunca existieron, que fueron una noticia falsa, que no pudieron justificar en el Instituto Nacional Electoral y por lo cual la sanción cambió. Efectivamente, lo censuraron para que no pudiera hablar de Xochitl Galvez, ¿no? En su momento. Pero si por ella fuera, lo acabas de escuchar tú, Manuel. Lo acabas de escuchar usted, público consentidor, meterían hasta la cárcel al presidente López Obrador, enfrentaría algún tipo de consecuencias. Cuando mire, mire lo que estamos viendo. Póngannoslo otra vez, por favor, don David. Acaban de descubrir una bodega con siete toneladas, siete toneladas de despensa con propaganda de Lía Limón, ahí en la Álvaro Obrego. ¿Y aquí no va a pedir esta señora que metan a la cárcel a Lía Limón o...? No, pues no, ¿qué va a andar pidiendo ya? Nomás el presidente, ya, bueno. Exactamente, exactamente. Tenemos también la fabricación de un acta de nacimiento por parte del muy cagón de Federico Doring, que fue difundida por los muy abyectos de Turcotte y Eijar, ¿no? Este par de degenerados, mamadores también. Dumb and Dumber, ¿te acuerdas como la película? Dumb and Dumber, sí, de Bobo y Tonto, ¿no? Bobo y Tonto. Bobo y Tonto, Dumb and Dumber. Pero bueno, este par de degenerados que difundieron ahí, ellos no los va a sancionar la autoridad electoral, tampoco va a sancionar la autoridad electoral a Xochitl Galvez por este tuit que ya nos mostraba hace un ratitito el querido Manuel. Y para ver, pónganoslo, don David, en el que ese es uno de una cuenta que se le vincula a Xochitl Galvez, pero el otro, el otro, el de la cuenta Xochitl Galvez, don David, es tan amable, ese. No le digan narcopresidente AMLO 101, el narcopresidente AMLO 101, porque se enoja, nos vemos el domingo. A ella sí no la va a sancionar Claudia Zavala, ¿o sí, Manuel? No, 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 Claudia Zavala, me suena ese apellido, bueno. Yo realmente, dice, por ejemplo, dice aquí en el chat, ya se deslindó, lea, limón. No, pues sí salieron a decir, oye, ¿no salieron a decir que es un montaje? O sea, salieron, creo que, Marco y Miguel. ¿Qué va a decir? No, o sea, la cachan en la jugada, que digo que digan, no, pues sí tienen razón, renuncio. Ahí se ven, disculpen. Fueron a, fueron a donde te gusta que fueron, Toño, tú que eres más conocedor de tu ciudad que yo, fueron a la central de Abastos y Morena fue a la central de Abastos y compró 100 sacos de 50 kilos de arroz. Abastos llegó ahí con las, con los camiones de Redil, para ponerlos en una bodega para fabricar esto. Así es. Oye, por cierto, ¿sabes? Cuando agarraron a Sandra Covas con las manos en la masa, ¿te acuerdas que Sandra Covas la encontraron en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc con una cantidad impresionante de propaganda en contra de Claudia Shimo mucho antes de las elecciones que ella dijo, eh, pues nos vamos a chingar, que no sé qué, ¿no? Sí, la vamos a partir en su madre a Claudia, dijo, así tal cual. Ya no quiero participar, Manuel, porque se va a enojar el intelectual niño verde, ¿no? Con mi solido. Bueno, ya sabes. Mucho menos. Si quieres, Toño, déjame aquí el programa, este, yo cuando voy, y ya que llegue Chente, ya nos vamos. Bueno. No, mira, ¿por qué comento esto? Porque ese doble discurso, ese doble rasero, o sea, ese video que pusiste hace 30 minutos con el, un poquito más, con el señor, el arrabalero Jorge Castañeda Gutmann, que, o sea, fíjate el discurso, fíjate ya cómo están trastocados ya de su cabeza, que si es por menos de 10 puntos la victoria, no hay que reconocer, Xochitl no debe reconocer o conceder a Claudia, como se dice. O sea, que 10% cuánto es Toño, más de 5 millones de votos, ¿no? O sea. Sí, sí, no, es más, escuchémoslo, ¿por qué no lo pone don David? Sí, sí, sí. Para que no vaya, no vaya a pensar ahí la intelectual niña verde que es un soliloquio de Jorge Castañeda. No es cierto, ya, 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 no, ya, no, no, vamos a escuchar a este otro, otro mamador, otro racista, otro clasista, dando los peores consejos y lo peor es que le hacen caso. Una de las, de las hipótesis en un escenario donde Claudia Sheinbaum gana por 7, 8, 9, 9 puntos, menos de dos dígitos. Yo creo, yo nada más, solo yo, que quede bien clarito, ¿sí? No los estás aconsejando. Para nada, nunca, ni a mi nieta le doy consejos. A ver, yo creo que debe la oposición impugnar la elección presidencial, no reconocer, impugnar, como dice Héctor, que decía Ugalde, lo que hubiera hecho López Obrador ahora y lo que hizo en 2006 y lo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 88. No, no, no es que no haya precedentes de esto, impugnar, no reconocer, no felicitar, no manifestarse, impugnar en los tribunales. ¿Cuántos le deseas de margen? Un dígito, es decir. Un dígito. Más allá de 10. 8, 9. Hasta 9, yo preferiría. 9, no en una elección presidencial. 9 es mucho, porque son millones de votos. Para simplificar por lo de un dígito, yo estoy pensando en más bien 5, 6, 7. Es un chorro también. Sí, pero yo creo que también es un chorro lo que ha hecho López Obrador cada mañanero desde febrario. Hablar 7 puntos en una elección presidencial es un chorro. Yo diría. Si me dices 1, 2. No, 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 yo te estoy diciendo 5, 6, 7 por lo menos. Bueno, mira. Pero ¿qué hacer entonces con el Congreso? ¿Qué hacer entonces con el Congreso? Ni modo que impugne toda la elección, mi querido Manuel, ¿no? O sea, pero efectivamente te escuchamos, amigo, te escuchamos. Para que no se enoje el intelectual niño Bede. Creo que perdimos por ahí a Manuel nuestra, la transmisión que teníamos con él. Ahorita vamos a regresar con él. Le ofrezco disculpas al intelectual niño verde que se queja mucho de mis soliloquios, ¿no? Pero, pero tengo que decirle que efectivamente la campaña que traen es sumamente despreciable y tendría que de alguna u otra forma ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral. Bueno, no, pues sería, tendría que ser denunciada, comenzada en algún tipo de proceso que llegara a los tribunales electorales tanto locales como el federal, ¿no? Este tipo de expresiones, estos llamados, esta injerencia política, esta participación en temas electorales en medio de una veda electoral previo al 2 de junio. Que mire, en estricto sentido, es una quimera, es algo que nos estamos inventando como humanidad, ¿no? Esto de la veda electoral y de que los presidentes no puedan hablar de X o Y, pues existe solamente en nuestra mente. Nosotros somos libres por naturaleza y podemos pensar y decir lo que queramos. La verdad es que yo soy de la idea. Ahí estoy yo. Ahí está ya, mi querido Manuel. Yo soy de la idea de que uno tiene que, de que en México tendría que ser como acá en Estados Unidos, en que los presidentes definitivamente pueden respaldar a un candidato a su partido, pueden hablar de lo que quieran. Eso tendría que ser también allá en México, ¿no? ¿Qué estupidez? Porque allá en México rompen la ley electoral los panistas, los priistas, como lo hizo en su momento el otro, también cuestionable, de García Cabeza de Vaca. Y ellos no lo sancionan, pero si en alguna circunstancia muy pequeña incurre López Obrador, bueno, ahí sí le dan sus nalgadas, mi querido Manuel. Sí, fíjate, yo creo que de las pocas cosas positivas que tienen sistemas de electorales como Europa, Estados Unidos, es que el presidente hace campaña, Toño. ¿Te acuerdas, por ejemplo, así un ejemplo que nos acordamos de no hace tanto, Obama salía con Hillary, ¿no? Correcto, correcto. En Europa igual, en Asia igual, o sea, es algo muy de nuestro país, ¿no? Y otra cosa, por cierto... Efectivamente tuvimos elecciones de Estado, sí nos enfrentamos a estas circunstancias. De todos modos, de todos modos lo iban a hacer, lo ponen en la ley electoral y de todos modos rompen esa ley electoral y personajes como Claudia Zavala deciden a quién sí chingan y a quién no. O sea, es que esto es, o sea, no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con el principio muy coloquial de todos coludos o todos rabones, ¿no? Es, nos vamos a chingar a Morena y a sus aliados porque somos los fachos del INE. Así es. Sí, también. Por cierto, imagínate, es una propuesta, ¿no? Lo que tiramos aquí va a ser propuesta conjunta Ruiz Ibarra o Ibarra Ruiz para el INE y para las autoridades electorales. ¿Por qué no quitar el periodo de reflexión que sabemos que es lo que usan personas como Lea Limón para hacer el mapacheo en la entrega de despensas y que sean las campañas hasta el sábado y el domingo ir a votar? O sea, hubiera tenido, Claudia, un cierre chingón, hubiera ido mucha más gente porque no es entre semana. O sea, en vez de las 200, 300 mil personas que se señaló que fueron, este, que no pudieron ir todas, por cierto, y eso me consta porque varios cierres en los estados fueron ayer también. Y hubiera habido un cierre chingón, la gente movilizada, y vas a votar dos horas después, Toño, en la mañana. O sea, ¿por qué no? Pero. ¿Qué malo tendría eso? Nada, nada, absolutamente nada. Nada, pero bueno. Ahí siguen con este mapacheo y con este tipo de circunstancias verdaderamente cuestionables. Pero, ¿qué te parece, querido Manuel, que vamos a las reflexiones sobre los cierres de campaña y le pido...